¿Están enamorados ustedes de dos cargos? ¿Quieren darle trabajo a dos activistas del Partido Libertad y Refundación, un diputado? ¿Y es lo que van a exigir a Lempira? Mire, yo creo que eso es ver las cosas de una perspectiva totalmente diferente. Nosotros no queremos cargos, no queremos cuotas de poder. Lo único que queremos es garantizarle al pueblo hondureño, es garantizarle a la sociedad hondureña que el próximo proceso electoral va a ser transparente. Y la única forma de garantizar transparencia, la única forma que se respete la voluntad de los electores, la única forma que el Partido Nacional no consuma el tercer fraude electoral es que Libre tenga representantes en los nuevos organismos electorales, llámese Consejo Nacional Electoral o Tribunal de Justicia Electoral. Eso es todo. Aquí nadie está pidiendo cargos, aquí nadie está pidiendo poder. Simple y sencillamente, el Partido Nacional no le da representatividad a Libre porque ellos quieren consumar su tercer fraude electoral. Y usted ya lo ha visto, en el actual Tribunal Supremo Electoral, que ya dejó de existir a partir del 15 de mayo, ahí está representado el Partido Nacional y el Partido Liberal. Juntos se han puesto de acuerdo y se pusieron de acuerdo para fraguar dos fraudes electorales. Hay personas de Libertad y Refundación con conciencia, con criterio, y dicen que con pitoretas no se hacen leyes. Bueno, ahora yo pregunto, ¿cómo se hacen leyes? Las leyes que se han hecho en este país, que han perjudicado a todos los hondureños, en un Congreso, donde vestidos bonitos, con sacos, con trajes caros, se han pegado las peores puñaladas a este pueblo, se han aprobado contratos de energía renovable, se han aprobado paquetazos de impuestos, se han entregado bienes del Estado, se han privatizado las empresas de Honduras. Ese es el Congreso que queremos. Ese Congreso debería dar vergüenza. Mejor que nos digan a nosotros, relajeros, pero somos diputados conscientes y no delincuentes, como aquellos que han estado en el Congreso Nacional y lo que han hecho en esos cargos es beneficiarse mutuamente, es saquear el Estado, es legitimar, ¿verdad?, todos estos atropellos que se han cometido contra toda la sociedad hondureña. Dicen que es el peor Congreso que ha habido en la historia de Honduras. Solo payasos hay, dicen algunos, que es un circo. El parlamentario, el parlamento. Bueno, nosotros preferimos que nos digan payasos a que nos digan corruptos, a que nos digan narcos. Ahora yo le pregunto, ¿por qué se cuestiona este Congreso donde hay una oposición que se ha parado firmemente contra los atropellos del Partido Nacional? Y el Congreso donde estaba Juan Orlando Hernández, yo recuerdo ese Congreso, que yo era la única voz disonante entre el 2010 y el 2014. Aquel Congreso donde se aprobó la llarrea legislativa, donde en menos de tres días se aprobaron cualquier cantidad de leyes, donde legitimó el quiebre de la ENE, donde se aprobaron contratos como el peaje de Jovil, donde se aprobó aquel paquetazo que subieron del 12 al 15% los impuestos sobre ventas. Uno de los peores Congresos. Pero ese Congreso nadie dice nada. Claro, ahí habían ciento veintipico diputados callados que levantaban la mano, con la mano izquierda aprobaban las leyes y con la mano derecha ponían la mano que se la llenaba de miles de lempiras a Juan Orlando Hernández para que lo pudieran apoyar. De ese Congreso nadie dice nada. Claro, a partir del Congreso anterior, las reglas cambiaron el Congreso Nacional de la República. Ya no llegaron diputados que fueron a vender su voto. Llegaron diputados comprometidos con sus principios, comprometidos con el pueblo. Y esos diputados son los de libre. Pero si usted mira voces disonantes en el Congreso Nacional, o que quieren algunas fuerzas políticas de este país, que hayan diputados que solo vayan a levantar la mano, que hayan diputados que digan sí a todos esos contratos, a todas esas leyes que se aprueban en contra del pueblo hondureño. El caso más evidente es el nuevo Código Penal que quiere entrar en vigencia en noviembre de este año. Libre protestó en el Congreso pasado. ¿De qué acusaban a Libre? De ser relajeros, pero era la única voz disonante, la voz que denunció ese Código Penal que se estaba aprobando y que lo que busca es más impunidad en este país y atentar contra la libertad de expresión, donde se castiga a aquel que protesta, pero se premia a aquel que trafica con drogas, donde se castiga a aquel que alza su voz contra las diferentes injusticias y las inalidades que hay en este país, pero se premia al corrupto. Ese es el tipo de Congreso que quieren, o un Congreso realmente donde se haga sentir la voz de la oposición, porque a nosotros nos gustaría que nos escuchara, que nos respetara la palabra en el Congreso Nacional. Por eso hemos recurrido a este tipo de protesta, porque ni tan siquiera la palabra a veces nos quieren dar.